¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sacan de ahí! ¡No estás en posiciones! ¡Súbrete! ¡Súbrete! ¡Suscríbete! 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 ¡Puta madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos enviado refuerzos a su posición. Agradezco a los vehículos. Puesto que estos tipos del cártel no esperaban tener que lidiar con francotiradores y explosivos, el karma puede ser cabrón. Muevanse antes de que explote. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. ¡Aquí llegan más enemigos! ¡Suscríbete al canal y activa las nicht! ¡Fuegorezce al bloque! ¡AmOOOOIt! ¡Fuegorezce al bloque! ¡Un francotirador! ¡Abajo! Un momento, conduzco yo. Vienen hacia acá. ¿Qué quieres que hagamos? El tabús de la tuya. Y los tabús están ahí para rompernos. ¿Por qué nos ahorramos a romper los días de desdicción? ¿Qué se meten los carnavales y las desdicciones de los ángeles? La Santa Muerte es un antiguo. ¿Qué es la representación del amor? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¡A ver, Jesús! ¡En el encuentro del campo! ¡A cuartir esto a su pinche! ¡Se va a ver con uno cuando se añora! Y la vivencia de sus héroes. Esta es la experiencia que invierte en el sentido de Dios. ¡Rostanzón!